Música Como olvidar aquel momento en que nos vimos Dos corazones amenellas por segundo Salieron disparados, locamente enamorarse Y nada los detuvo, terminaron enredándose Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencias a lo infinito Está blindado contra el miedo El engaño y el olvido Voy a poner un letrero en la luna y diga Que esta muñequita que ahora tengo le quita A mi vida la duda Como pagarle a Dios por tu cara bonita Por tu alma buena, por tu dulce compañía Porque me ha regalado a la mejor mujer del mundo Y porque nuestras vidas les palpita un solo corazón Y nació el amor más grande del mundo Y nació el amor más grande del planeta Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Y nació el amor más grande del planeta Porque no habrá razones para que se muera Porque no habrá razones para que se muera Este amor tiene tendencias a lo infinito Está blindado contra el miedo El engaño y el olvido Voy a poner un letrero en la luna y diga Que esta muñequita que ahora tengo le quita A mi vida la duda Porque como te quiero no hay nadie que quiera Porque como te amo no hay nadie que ame Porque como me besas nadie besa a nadie Nadie besa a nadie Nadie besa a nadie